¿Cómo pueden entender los americanos a los escritores del 98? ¿Cómo los entiendes tú? Ya los he leído. A unos más que a otros. Siempre me han atraído. Intenté comprender sus razones. Me angustié con su amargura. Y me impresionó su inteligencia para describir y contar lo que tenían a su alrededor. Para entender a los escritores de aquella generación, quizá haya que haber vivido aquí. ...un día sin poder. Y ellas también son humanas. ¡Elas intentadas! ¡Necesitan espacio y tal! Y además con lo que está cayendo... ¡Estoy hasta las narices, mira! ¡No aguantan las gallinas ni un día más! Yo las mato a todas. ¡A todas! ¡Fuera de ti! ¡Fuera de ti! ¡Esto no es una casa! ¡Es una pocilda! ¿Pero qué estupideces están diciendo? ¡Esto es como el que tiene un canario o un perro! Pero bueno, ¿no tienen nuestros vecinos un perro? Pues yo tengo gallinas. ¡Ah! Y además me ponen huevos. O sea que para ti es como tener un perro. ¡Exacto! ¡Igual que un perro! Pues firma aquí. ¿Dónde te la dejamos? Es preciosa. Tiene unos colores de la hostia. Con ella en la playa se debe ligar mogollón. Es verdad. Si los curas y trailes supieran la paliza que les van a dar, saldrían el palco gritando. ¡Igual que la libertad! Si los reyes de España supieran lo poco que iban a durar, gritarían con todas sus puertas. ¡Igual que la libertad! ¡Igual que la libertad! ¡Igual que la libertad!